Hola, ¿qué tal amigos? Buen miércoles, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta este momento. Los elementos de seguridad dispuestos en los alrededores de la velaria de la feria para la vigilancia del concierto de Santa Fe Clan ayer por la noche se vieron rebasados por quienes pretendían asistir a la presentación del rapero capitalino. Desde muy temprano de ayer los fanáticos del rapero se dieron cita en las instalaciones de la feria para que se les permitiera el acceso a este concierto gratuito y para las 8 de la noche las autoridades ya habían anunciado que no se permitiría más aforo y aunque el aforo de la velaria estaba proyectado para 17.000 personas había muchísimas esperando detrás de vallas de seguridad y con la intención de poder colarse hasta que las derribaron. El concierto del rapero guanajuatense Santa Fe Clan en la velaria tuvo un sobreaforo por lo que habrá sanciones contra los organizadores y el patronato de la feria estatal por parte del área jurídica del municipio. Lo anterior fue señalado por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos quien reconoció que hubo más asistentes de los permitidos pues este espacio era para 12.000 personas con aforo del 50% y aunque no especificó contra quién sería la sanción aseguró que sí se sancionará. Alejandra Gutiérrez aseguró que para los siguientes conciertos gratuitos que se realizan en la velaria de la feria se hará con boletaje y la dinámica será difundida por parte del patronato de la feria. Aunque reconocieron el trabajo de las autoridades educativas de Guanajuato quienes integran la Unión Nacional de Padres de Familia exigieron un regreso a clases responsable y para ello pidieron a la federación y a los gobiernos estatales reducir aforos en actividades y sectores como antros y bares donde asumieron que realmente se generan los contagios y es que refirieron que la variante Omicron ha detenido el regreso a clases presenciales en al menos 10 estados del país entre los que se encuentra Guanajuato además de Aguascalientes Baja California, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco donde el presidente de la Unión Luis Arturo Solís Bravo dijo que se ha registrado un mayor incremento de contagios en los últimos días.